Atención, esto ocurrió a bordo de un avión, hubo una severa turbulencia y lastimó a pasajeros. 15 heridos en total, algunos tuvieron que recibir algún punto de sutura, realmente se vivieron momentos muy preocupantes a bordo del avión. Al cruzar la zona de la cordillera, este avión de Avianca se cruzó con un fenómeno atmosférico. Los paramédicos subieron y empezaron a asistir a los pasajeros que terminaron muy lastimados. Imaginate, ¿no? Todo lo que se les habrá pasado por la cabeza en el momento que el avión estaba afrontando las turbulencias. Vean, ahí están las azafatas asistiendo. Este avión de Avianca les había pedido a los pasajeros, ahora lo ponemos entre signos de pregunta, pero tengo versiones que le había pedido, como corresponde que se ajustaran los cinturones, pero hay que ver qué sucedió con aquellos pasajeros que se lastimaron. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pidieron médicos adentro mismo del pasaje. En general, bueno, hay que ver el tamaño del avión, pero en general siempre hay algún médico que se ofrece, al menos que tenga un mínimo conocimiento de medicina, puede ser alguna carrera también afín a la medicina como para poder asistir. Bueno, entre los pasajeros estaba la doctora Estela Cuevas, que había ido a asistir a una serie de seminarios sobre su especialidad, la autorrinolaringología. Sí. Estamos ya comunicados con la doctora Cuevas. Gracias por atendernos. Hola. Hola, buen día. Bueno, fue una situación muy complicada, ¿no? Sí, ¿saben qué? Sí. Realmente nosotros veníamos del tramo de Lima-Buenos Aires, en un aeros 3.30. Sí. Y el avión era el avión 965, que cubría ese tramo de la ruta de Lima-Buenos Aires. Uh-huh. Se experimentó una turbulencia muy, pero muy severa, que uno pensó, bueno, estamos atravesando la cordillera, lo que el primero piensa. Pero inmediatamente lo que ocurrió es que el avión subió y descendió. Sí. Pero descendió muchísimo, descendió 200, 300 metros. Y eso ocurrió en tres oportunidades, en cuestiones de, no sé, capaz que son segundos, pero no me parecen eternos. Claro. ¿El avión hasta ese momento, doctora, venía bien? O sea... Sí, veníamos perfecto. Aparte era un tramo muy corto, de cuatro horas. Veníamos perfecto. Claro. Incluso todo el mundo venía durmiendo y todo. Bien. Y cuando... Y venía bien. Cuando se empieza a mover es cuando uno enseguida piensa, bueno, es la cordillera. Pero la verdad que fue una experiencia horrible. Yo nunca la viví. Y bueno, ¿y usted como médica pudo ayudar, pudo asistir o no fue necesario? Sí, lo que pasa es que después de ese ascenso y descenso, siguió un poquito la turbulencia, pero inmediatamente pidieron médicos. Y estábamos con mi marido juntos y, bueno, salimos a... Éramos los dos únicos que estábamos. Ah, tuvieron que hacerse cargo de todos los pasajeros que estaban mal. Sí, pero ante una situación muy fea porque no te proveen de... La tripulación se porta muy bien serenando a la gente porque la gente, obviamente, entra en pánico. Claro. El tema es que no tenés guantes, no tenés nada. Así que, bueno, fabricamos unas bolsitas, nos pusimos en las manos. Ah. Y al no haber algodón, nada, le pedimos las toallitas que te dan, ¿viste? En clases ejecutivas que te dan para que te limpien las manos. Hicieron guantes estériles o guantes como para poder aislarse. Con las bolsitas de la vía. Con las bolsitas. Sí, nos pusimos unas bolsitas en las manos para prevenirnos nosotros más que nada. Doctora, ¿cómo no tiene un botiquín? ¿Un vuelo? Me preocupa porque hasta los autos hay botiquines. No, sabes que no, que no tenían nada. Nada de nada, porque en un momento lo primero que pedí, yo no quería tocar a nadie, era los guantes. Y después el collar de la hercia, porque todos los pasajeros sufrieron, de los que estoy hablando, que fueron aproximadamente 15, latigazos, el sindrome de latigazos. Claro, claro, el famoso latigazo que también se produce en los choques automovilísticos, ¿no? ¿A qué hora se produjo esto, más o menos? Mira, es ahora sí, hay dos horas menos allá, así que el vuelo habrá salido a las 10 y yo tenía hora de Argentina, ponerle que eran las 12. Esto habrá sido 2 y media, pero no faltaba mucho para llegar alrededor de las 2 y 30 AM. ¿Y qué es? ¿Son sacudones o es que perdió mucha altura o recuperó mucha altura? Yo pregunté y lo que me dijeron es que el radar desconoció una nube, quizás vos entendés más de esto porque sos piloto, una nube blanca, dijeron, desconoció una nube blanca. Perdón, doctora, acá estamos con Matías Bertolotti. Ah, sí. ¿Matías? No, lo que puede haber llegado a pasar, porque estaba analizando rápido la zona, es que había mucho viento lateral en la región. Más allá de la nube o no, muchas veces suele suceder turbulencia igual, fuera de tormentas y en aire claro. O sea, ¿para qué se entienda? Para que la gente no se entienda. Mucho viento lateral a la cordillera, cuando llega a la cordillera, de alguna manera la tiene que pasar. Entonces, ¿qué hace? Sube y después baja. Pero del otro lado, queda ondulado ese aire, queda con el efecto de la cordillera y eso suele generar en muchas zonas muchísima turbulencia. Ya estaba viendo, había una corriente de vientos muy fuerte entre esta distancia, entre estas dos ciudades, así que probablemente debe haber sido eso. Bueno, y doctora, ¿usted cómo está ahora? Nosotros estábamos muy bien, lo que pasa es que es un momento realmente feo, de pánico. Es un segundo que no pensás nada, ya fue. Claro, claro, claro. Pensás listo, hasta acá llegamos. Lo que sí hicimos inmediatamente es pedir, que la tripulación se encargue de pedir las ambulancias.